Mientras los cielos se abren, te adoro Y yo respondo al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria desciende en nosotros Y que tu honor invada todo mi ser Vamos, levanta tu voz, dile Santo Espíritu de Dios, sopla en mí Vamos, dile Santo Espíritu de Dios, sopla en mí Santo Espíritu de Dios, sopla en mí Sopla en mí, sopla en mí Sopla Espíritu de Dios, sopla Eres bienvenido Espíritu Santo Eres bienvenido, eres bienvenido Espíritu de Dios Mientras los cielos se abren, te adoro Vamos, dile Y yo respondo al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria desciende en nosotros Que tu amor invada todo mi ser Vamos, levanta tu voz, dile Santo Espíritu de Dios, sopla en mí Santo Espíritu de Dios, sopla en mí Santo Espíritu de Dios, sopla en mí Vamos, dile Sopla en mí Santo Espíritu de Dios, sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopra en mí Santo Espíritu de Dios Sopra en mí Sopla en mí Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu ven Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu ven Oh ven Ven, ven, ven Espíritu de Dios Vamos levanta tus manos Salí donde tú estás Diga ven Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven Aquí te anhelamos Aquí te necesitamos Aquí tenemos sangre de tu presencia Espíritu de Dios Es fuera de control Indescriptible Espontáneo Explosivo Derramar de tu espíritu Es fuera de control Indescriptible Indescriptible Espontáneo Explosivo Derramar de tu espíritu Es fuera de control Indescriptible Espontáneo Explosivo Derramar de tu espíritu Es fuera de control Indescriptible Espontáneo Explosivo Derramar de tu espíritu Es fuera de control Indescriptible Espontáneo Explosivo Derramar de tu espíritu Es fuera de control El Espíritu de Dios El Espíritu Santo Sopla Sopla el Espíritu Santo Sopla tu aliento de vida Sopla el Espíritu de Dios Vamos, vamos Ahí donde tú estás El Espíritu Santo Yo necesito Que traigas Restauración Que traiga liberación Que traigas Vida Vida lo que esté muerto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu ven Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu ven Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu ven Vamos levantando Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu ven Vamos, vamos dile Que los cielos se abran hoy 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 Espíritu ven Que los cielos se abran hoy 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 Espíritu ven Vamos, yo hago una pregunta en esta mañana ¿Cuántos vienen con hambre de la presencia de Dios? Usted necesita poner una demanda al cielo en esta mañana Yo vuelvo a preguntar ¿Cuántos tienen hambre de la presencia de Dios? Vamos, ¿por qué no levantas tus manos en esta mañana? Y comienzas a crear una atmósfera sobrenatural En esta mañana hay cielos abiertos en este lugar Y solamente a través de cielos abiertos Tú puedes accesar a la sobrenatural de Dios A la presencia de Dios Vamos, 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 vamos Yo quiero ver un pueblo metido en la presencia de Dios Olvídate del que está a tu lado Cierra tus ojos Concéntrate en lo que el Espíritu de Dios va a comenzar A soplar a tu vida Vamos, vamos, vamos Abre tus labios en esta mañana ¿Dónde está el pueblo que tiene hambre de la presencia de Dios? Según tu hambre vas a ser saciado Según tu sed vas a ser saciado en esta mañana Pero necesitas decir Señor Yo vine por un encuentro sobrenatural contigo en esta mañana Vamos, vamos, levanta tus manos al cielo Toma la mano de tu hermano en esta mañana Y vamos a levantarla al cielo Y vamos a declarar en esta mañana que hay cielos abiertos Yo quiero escuchar el sonido de la iglesia Yo quiero escuchar los intercesores Comienza a hablar en lengua Comienza a suplir en el Espíritu y decir Señor En esta mañana yo vine a adorar a un Dios vivo Vamos, desata tu lengua Tal vez llevas años sin hablar en lengua Y sin fluir y sin cantar en lenguas Hoy el Espíritu de Dios comenzará a poner cantos angelicales en tu boca Comenzarás a fluir en una nueva unción Vamos Dilo, 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 dilo Dilo, dilo, dilo Cómo se rompen los cielos Su espíritu descendiendo Empoderando A su pueblo Vamos Se está escuchando Un estruendo Vamos Y el Espíritu de Dios Cómo se rompen los cielos En esta mañana nadie le a provocar Que en los cielos se abra Su espíritu descendiendo Empoderando A su pueblo Se está escuchando Un estruendo Cuántos pueden escuchar Ese estruendo Cuántos pueden ver La presencia de Dios Sobre sus filas En esta mañana Su espíritu descendiendo Empoderando A su pueblo Santo Vamos Levanta tu voz Santo Dios Omnipotente Soberano Rey La tierra Responde Santo Santo Dios Omnipotente Soberano Padre La tierra Responde Dile Saca Tu voz Vamos iglesia Vamos Toca el trono De Dios Con tu alabanza Vamos Abre tu boca Dile Santo 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 Soberano Soberano Reconoce La grandeza De Dios Dios Necesita ser Entronado Donde Se reconoce Su presencia Vamos Vamos Abre tu boca En esta mañana Padre En el nombre De Jesús En el nombre Que sobre todo Nombre Declaramos Señor Tu gloria Establecido Venga Tu reino En esta mañana Establece Tu trono En medio De la alabanza Señor Trae libertad Aquel que está Cautivo Señor Sienta Que sus cadenas Se caen Ahora mismo Aquel que está Señor Atrapado En una cárcel Hoy las puertas Se abran Por el poder De la alabanza Aquel que necesita Sanidad La mano Poderosa De Dios Comienza A moverse Cuando hay Un pueblo Agradecido Y un pueblo Que sabe Tocar su trono La presencia De Dios Comienza A moverse Vamos Levanta tus manos Al cielo Padre En el nombre De Jesús En esta mañana Activamos Presencia De ángeles Activamos La presencia Del Espíritu Santo Declaramos Que tu Espíritu Santo Se mueve En medio De la iglesia Tu Espíritu Es el que toca Es el que quebranta Es el que rompe Es el que libera Es el que trae libertad Vamos Vamos Levanta tu voz Ahí donde tú estás Desata tu lengua En esta mañana Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Dile Tengo hambre Tengo hambre Tengo sed Del Dios vivo Tengo sed Del Dios vivo Tengo hambre Del Dios vivo Levantamos nuestra voz A ti Señor Desatamos nuestra lengua Abrimos nuestra boca Abrimos nuestra boca Abrimos y clamamos A ti Señor Clamamos a ti Clamamos a ti Señor Clamamos a ti Dios mío Espíritu De la verdad Ven a Jesús Manifestar Anhelo De su hermoso rostro Encuéntranos Una vez más Espíritu Espíritu De la verdad Ven a Jesús Manifestar Anhelo Ver su hermoso rostro Encuéntranos Encuéntranos Espíritu 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 De la verdad Ven a Jesús Manifestar Manifestar Adelo Adelo Ver su hermoso rostro Encuéntranos Vamos dile Encuéntranos 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 Vamos alza tu voz y le encuentranos Encuéntranos Una vez más Encuéntranos Vamos y le canto aquí Canto a ti Elohim Dios eterno Rey por siempre Canto a ti Elohim Dios eterno Rey por siempre Canto a ti Elohim Dios eterno Rey por siempre Dile santo Santo, santo No digo que no No digo que no No digo che scudo Vamos decir ¡Holy! 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 ¡You are holy! Hemos venido a reconocer que Él es el Dios todopoderoso Que Él es el Dios vivo, que Él es el Dios inigualable Cuantos pueden reconocerlo a Él como el merecedor de toda gloria De toda honra, de toda alabanza, de toda adoración Vamos, levanta tus manos ahí donde tú estás Dile Espíritu de Dios, quiero de tu presencia Vengo a recibir de ti y vengo a dar mi corazón en adoración En alabanza, en rendición delante de tu presencia Vamos, levanta tus manos, vamos, levanta tus manos Abre tu boca ahí donde tú estás Dile Espíritu de Dios, anhelamos tu presencia Clamamos por ti Señor Clamamos por ti Señor Vamos, levanta tu voz, canto a ti Vamos, levanta tu voz, dilo Canto a ti, canto a ti Dios eterno Dios eterno Reforzó Una vez más, levanta tu voz, dilo Canto a ti Clamamos por ti Señor 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 Y al mirarte, los ángeles, en su asombro Solo te cantan santo, tú eres santo Vamos, hazlo Y al mirarte, los ángeles, en su asombro Solo te cantan santo, tú eres santo Vamos, hazlo Clamamos por ti Señor Clamamos por ti Señor Y al mirarte, los ángeles, en su asombro Solo te cantan santo, tú eres santo Y al mirarte, y al mirarte, los ángeles, en su asombro Solo te cantan santo, tú eres santo Vamos a hablar, dile santo, santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Digno, 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 digno Eres bienvenido en esta mañana Oh, Espíritu de Dios Vamos ahí donde tú estás, levanta tus manos Dile, Señora, te rindo todo lo que soy en esta mañana Te rindo todo lo que soy Rindo mi mente, rindo mi corazón Rindo mi espíritu, mi alma, mi cuerpo Todo lo que soy lo rindo entre tu presencia Vamos, vamos, vamos ahí donde tú estás Oh, Espíritu de Dios Hermoso que sois Vamos, dilo El sonido del cielo A ver Dile, puedo oír Puedo oír Una vez más, dí el sonido El sonido Del cielo Del cielo Abierto Abierto Puedo oír Puedo oír Vamos una vez más, dilo El sonido del cielo Abierto Abierto Puedo oír El sonido del cielo Abierto 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 Puedo oír Puedo oír Se está escuchando un estruendo Cómo se romper Cómo se rompen los cielos Cómo se rompen los cielos Cómo se rompen los cielos Su espíritu Su espíritu de ese tiempo Empoderando Empoderando a su pueblo Empoderando a su pueblo Santo, Santo Dios Omnipotente Soberano 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 Sobre Sobre Omnipotente, soberano rey, la tierra responde, santo, santo, al rey de gloria, al rey de gloria, vamos aleluya. Santo, tres veces santo, al rey de gloria, cantamos aleluya, santo, santo Dios, Omnipotente, soberano. La tierra responde, santo, santo Dios, Omnipotente, soberano rey. La tierra responde, santo, tres veces santo, al rey de gloria, cantamos aleluya. Vamos aleluya, santo, tres veces santo, al rey de gloria, cantamos aleluya. Te damos toda gloria a Dios. 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 ¡Magnífico Dios! ¡Magnífico Dios! ¡Magnífico Dios! ¡Magnífico Dios! ¡Magnífico Dios! El Espíritu y la gloria dicen fe El Espíritu y la gloria dicen fe El Espíritu y la gloria dicen fe A ver dónde están los sangrientos por la presencia de nuestro Dios Vamos, levanta tus manos Vamos, levanta tus manos y dile Señor Te damos toda gloria, te damos toda honra Te damos toda gloria a Dios 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 El Espíritu y la gloria dícenme 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 Ven, ven en toda tu majestad Ven, ven en toda tu gloria 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 Por mí Jesús Precioso Jesús Amado Rey Amado Salvador Vamos dile no entiendo No entiendo Como siendo pecador Fuiste a la cruz por mí Me entregaste tú Vamos dile no te reservaste nada No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despeciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Mi Jesús Sobrenatural 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 Cada clave traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Vamos dile lo hiciste por mí Señor Lo hacías por mí Cada largazo que te pidieron Pensabas en mí Lo hacías por mí Señor Cada clave traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí Señor Cada largazo que te pidieron Pensabas en mí Lo hacías por mí Lo hacías por mí Porque tu amor es santo Es profundo y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Es profundo y es santo Sobrenatural Vamos dile tu amor Tu amor es santo Es profundo y es santo Sobrenatural 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 Sobrenatural